Quisiera ser en el río Quisiera ser en el alquide estar siempre bien fresquita Complita de chacarera, lamentos de vida Quisiera ser en el alquide estar siempre bien fresquita Andarme por las alturas, barriendo nubes del cielo Y como sombras pasar sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas vivir